¿Ya se está grabando? Sí. Recuerda que la clase siempre se graba. Ok. Empecemos, porque dicen para luego es tarde. Saludos, bienvenida. Ya los estoy saludando. Si alguien no ha saludado, las disculpas. Y como les decía, estaba preocupada que no venía. Hoy vamos a la sesión ocho, ¿verdad? Vamos a tomar asistencia, vamos a desarrollar nuestra clase y, como siempre, nuestro cierre. Ok. Sesión número ocho. ¿Cuál es el contenido? Ahora es la función buscar a Che y su sintaxis y argumentos. Ok. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión, ustedes como participantes sean capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar a Che. Conocer su sintaxis y su funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Ahora, la función buscar a Che, esta busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que no ha sido encontrado o un error, lo que estuvimos viendo ayer con la buscar a Che. Ok. En caso de que no encuentre. Ok. También debemos utilizar esta función cuando el valor que estamos buscando se encuentre en una fila de alguna tabla de datos. Sí. Estábamos hablando ayer que los datos los queríamos en forma tabular iguales para la función buscar a Che. Tienen que estar en formato de tabla para poder ir a buscar la información. Acá, si observamos valor 1, valor 2, valor 3, la información de búsqueda se encuentra siempre en la primera fila. Sí. Para que de ahí pueda hacer la comparación y extraer la información. ¿Y cuál es la sintaxis? Es la misma a excepción de los indicadores, que ahora es fila y no columna. Siempre hay un valor buscado, la matriz buscar en, es decir, toda la tabla donde vamos a ir a traer la información. El indicador de filas, así como vimos ayer que eran columna 1, 2, 3, acá siempre la fila donde vamos a buscar el valor primero o principal es la fila 1 y posteriormente vamos a la fila 2 y fila 3. Y así, X cantidad de filas que tuviéramos. ¿Ok? Y como dice acá, el indicador de filas. Y luego venimos con la opción ordenar. Si lo queremos en una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Ahora, para ver si el día de ayer comprendimos esta parte, en qué casos voy a hacer un ordenado exacto, una búsqueda exacta. ¿Cuándo le colocamos falso o cero? Cuando le colocamos falso o cero. Y eso casi siempre no funciona. ¿Cuándo es texto o cuándo es número? ¿Cuándo es texto? Excelente. Cuando es texto, entonces nosotros le hacemos una búsqueda exacta para que vaya comparando carácter por carácter. ¿Ok? Entonces, veamos el primer ejemplo. Abramos el archivo. Si no lo ha descargado, hágalo. Y este es el primero. ¿Ok? Voy a acercar acá. Tengo vendedor Paco. Y yo quiero saber la venta de marzo. ¿Dónde está marzo y Paco? Miren. Entonces, el resultado tendría que ser 374. ¿Y cómo hacemos esto acá? Si observamos. Si yo voy a basar mi función en el nombre del vendedor. Mire. Tengo mi información en la primera fila. ¿Sí? Esta es la diferencia con la función buscar v. Buscar v busca en columnas. Y buscar h busca en filas. Es decir, que busca en horizontal, no vertical. Entonces, vamos a empezar. Buscar fórmulas, búsqueda o referencia, buscar h. Bien. ¿Cuál es mi argumento? ¿Qué valor voy a buscar? Paco. ¿Ok? ¿A dónde voy a buscar a Paco? A toda mi tablita. ¿Sí? ¿De qué fila quiero ir a traer la información? Si es marzo, ¿qué número de fila es? Considerando que el encabezado es la 1, enero 2, febrero 3, marzo 4, abril 5 y mayo 6. ¿Qué indicador de fila vamos a poner acá si estamos buscando la venta de marzo? La 4. Exacto. La fila 4. Entonces, el indicador de fila es el 4. Ahora viene la parte. Vamos a hacer una búsqueda exacta o aproximada. Vamos a hacerlo. ¿Con cero o con uno? O con uno. Con uno. Porque estamos buscando una coincidencia exacta. ¿Ok? Entonces, damos a aceptar. Mire, 374. Si yo quiero saber la venta de marzo de Luis, cambio el nombre a 374. Y me debe cambiar el resultado. ¿Ok? Acá. Siempre mi valor buscado. De la A1 a la de 6 es todo. Mi indicador de fila. ¿Cuál es mi fila? Ahora, siempre estamos buscando 4, ¿verdad? Y lo estamos buscando en una coincidencia exacta. ¿Qué pasa si yo le pongo cero? ¿Sí? Es aproximada. Vean. Si yo le pongo cero, busca la coincidencia exacta. Aquí nos habíamos equivocado. Le habíamos puesto el 1 cuando la coincidencia tiene que ser cero. Si yo pongo u acá, mire, 202. Recuerde que para la búsqueda exacta tenemos que poner cero. Lo queremos ordenado. Por eso fue que no nos había dado el primer resultado. Otra vez Paco. Y ahora yo puedo poner Luis. Y acá me va cambiando el resultado. Ahora me dice, mire, pero entonces yo ahora quiero la venta de mayo. Entonces, en la función, venimos acá. ¿Cuál va a ser nuestro indicador de fila ahora? Si queremos la venta de mayo. El 6. 6. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Y aquí le cambiamos en vez de marzo, mayo. Y cualquier nombre que usted ponga, le va a ir cambiando el resultado. ¿Sí? Bien. Haga el cambio si todavía no lo ha hecho. ¿Cuál es la función de ahora? Buscar h. ¿Qué vamos a buscar? El vendedor. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? De la 1 de las 6. Y que vamos a obtener del resultado el valor para mayo. Por eso ponemos la fila 6. Y luego buscamos una coincidencia exacta cuando ponemos 0. Si observamos con el 1, no es exacta. ¿Ok? Y este tendría que ser el resultado. ¿Sí? 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 ¿Estamos? Sí. Perfecto. De acuerdo, Joshua. Ya voy a pasar lista. Ahorita voy a pasar aprovechando que son las 8 y 12. El siguiente ejercicio. Busque ahí la pantalla. Ejemplo 2. Mientras pasó la asistencia. Veamos. Este es el mío. Sí, es el mío. Rapidito. Ana Cristina. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Araceli Beatriz. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Fanny. Espérame. Ya me equivoqué. Dora Alicia. Dora Alicia. No. Ok. Jacqueline Michelle. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Jaime Antonio. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Juan Francisco. Presente. Muy bien. Gracias. Julio César. Presente. Muy bien. Muy bien. Gracias. Katia. No, perdón. Carla Leticia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. María Dolores. Presente. Gracias. Melvin Ernesto. Presente. Muy bien. Melvin Josué. Presente. Listo. Milton Antonio. Presente. Muy bien. Nelson Eduardo. Hola Nelson Eduardo. Cepeda Barrera aquí reportándose. Gracias. Oscar Ernesto. Presente. Muy bien. Patricia Lizette. Presente. Listo. Paul Gerson. Paul. Tampoco. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Rosario. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Roxana. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Silvia. Silvia. Todavía no. Presente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya le iba a caer. Multa. Wendy. Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Janet Carolina. Muchas presente. Muchas gracias. Ok. Listo. Ahí estamos. Pasemos. Pasemos. Pasemos entonces. Estamos en este, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Quito las pantallitas. Ok. Vamos a ponerlo acá. Bien. En este caso, tengo acá mi cuadro de la fórmula 1, donde quiero saber qué medalla se lleva el puesto 1, cuál es el puesto 2, el puesto 3, cuántos puntos y su bonificación. Ok. Si yo tengo, ¿cómo sé qué medalla le corresponde a cada uno? En el puesto 1, puesto 2, puesto 3. Entonces, ahora la pregunta, para realizar la búsqueda y llenar mi cuadro, me voy a fijar en el nombre del piloto, la escudería o el puesto. El puesto. El puesto. Y entonces, si estos son los valores que yo voy a buscar, mire a dónde los tengo. En una fila. Por eso es que vamos a ocupar la función buscar H. Si lo fuéramos a basar en otra condición. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ah, mire, por medalla, puntos o bonificación. Si quiero buscar la información por medalla, entonces ya es otro tipo. Pero ahorita vamos a basarnos en eso. Lo vamos a hacer desde la celda. Ok. Igual. Buscar, buscar H. ¿Cuál es nuestro valor buscado? El puesto. ¿Sí? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Ah. Voy a buscarlo desde la AB12 hasta la E15. Ojo, que no estamos seleccionando donde dice tabla de prevención. ¿Sí? Estamos seleccionando desde donde tenemos la fila principal donde yo quiero ir a buscar la información. ¿Sí? Como decía en las indicaciones, la primera fila es la que debe contener mi valor buscado. ¿Sí? Si yo selecciono la parte de arriba donde dice tabla de prevención, el primer error que me va a dar es que está, es una celda combinada. Y ahí no trabaja Excel para este tipo de fórmula, ¿verdad? Entonces, por eso seleccionamos desde la B12 a la E15. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro indicador de fila? ¿Qué ando buscando? ¿Medallas, puntos o bonificación? ¿Medalla? La medalla. Y la medalla se encuentra en la fila 1, 2, 3 o 4. Miles y miles de dos a un solo lugar. En la dos. Muy bien. Ahora, ¿nuestra coincidencia va a ser aproximada o exacta? Exacta. Exacta. Entonces, ponemos cero. Ahí está, miren. Oro. ¿Por qué es la fila 2 y no la fila 13? Cuando estamos trabajando acá, el indicador de filas, voy a acercarlo acá, lo que hace es que la fila 1 es el encabezado de mi tabla y luego va 2, 3, 4. Aquí no hace caso a este número, ¿sí? Es como si yo partiera de cero con esta tablita. Y el encabezado siempre va a ser 1. Y ahí contamos 2, 3, 4, hasta donde necesite. ¿Ok? Entonces, hagámoslo de nuevo acá en la siguiente, igual, buscar h. ¿Cuál es ahora mi valor buscado? La he puesto 2. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Siempre de la B12 a la B12 a la E15. Ese es mi matriz buscar en ahí es donde quiero ir a traer yo qué tipo de medalla es la que se ha ganado Michael Schumacher. Bueno, entonces, de coma, ahora, ¿cuál es mi indicador de fila? 1, 2, 3 o 4. 2. Exacto, porque seguimos estando en las medallas. Y la coincidencia sigue siendo exacta. Ponemos el cero y listo. ¿Ok? Ahora vamos a la última. Igual. Buscar h. ¿A dónde lo vamos a buscar? Bueno, primero, ¿qué vamos a buscar? El puesto 3. ¿A dónde? A toda la tablita. De la B2 a la E15. ¿Cuál es mi indicador de fila? 1, 2, 3 o 4. ¿Siempre es el 2? 2, porque todavía estamos en medalla. Y la coincidencia exacta. Ahora bien, ahorita lo fuimos haciendo uno por uno, solo son tres valores. FAS. Pero la idea es ahorrarnos el trabajo, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora los puntos, pero vamos a hacer los anclajes necesarios para solo copiar la fórmula. ¿Estamos listos? Ok. En la F4 vamos a poner igual, buscar h. ¿Cuál es mi valor buscado? ¿Cuál va a ser? ¿El puesto o la medalla? Puesto. Puesto. Muy bien. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? En la B12 a la E15. Muy bien. Ahí. Y lo que vamos a hacer ahorita es anclarlo de una vez para que así después solo podamos copiar la información. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora el indicador de fila? ¿Cuál será nuestro indicador de fila? Uno. ¿El número tres? El tres. Muy bien, porque ahí tenemos el total de puntos. ¿Y la coincidencia exacta o aproximada? Exacta. Entonces ponemos cero. Cerramos el paréntesis. Y presionamos enter. Y ahora copiamos la fórmula. Miren. Y el indicador número tres lo podríamos haber anclado. Como es un número, ese no cambia. Ese se mantiene. Es una constante. Entonces no necesitamos hacer eso. Ok. Ahí está. Haga usted la bonificación. ¿Cuál será nuestro consejo? ¿Cuál será nuestro consejo? Sí. Sí. ¿Quién quisiera desarrollarlo? ¿Quién quiere o lo escojo yo? ¿Quién quiere o lo escojo yo? D4, B12, dos puntos, 15. Muy bien, punto y coma, cuatro, punto y coma, cero. Y la matriz la podemos anclar también. De hecho que necesitamos anclarla muy bien para que podamos copiar la función. Y ahí están los resultados. Perfecto, gracias Rosario, sí está bien. Ahora pasemos al ejemplo 3. El ejemplo 3 es muy parecido a lo que estuvimos viendo ayer con la función buscar B. Yo tengo acá un ganador, tengo tres promociones diferentes y tengo el total de puntos. Yo quiero saber cuál es el premio de cada ganador según el número de puntos y la promoción. ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que necesitamos acá? Yo tengo acá mi tablita donde tengo ganadores y en la parte de abajo tengo una tabla con los posibles premios. Yo tengo acá, Antonio José participó en la promoción 3 y obtuvo 500 puntos. De acuerdo a esta información, ¿qué premios estaría llevando Antonio? Camisa tipo polo. Veamos, veamos, tiene 500, es de la promo 3, camisa tipo polo. Exacto. Entonces, ahora el siguiente ya no es de la promo 3, mire, es de la promo 2. Y tiene 600 puntos. ¿Cuál sería el premio para Catalina? ¿Camiseta? La camiseta. ¿Por qué? Porque es de la promoción 2, pero si observamos, no llega al 1000, se queda en 600 puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la variante es en el número de la fila. ¿Sí? Yo tengo que saber a qué fila corresponde, si la 1, 2, 3 o 4. Según la promoción, sería la promo 1 es la fila 2, el indicador de fila, ¿verdad? La promo 2 es el indicador de fila 3 y la promo 3 es el indicador de fila 4. ¿Hasta el momento me he dado a entender con esto? Sí, porque la fila 1 sería el encabezado. Exacto. Así es, Patricia. Este es el encabezado. Este casi no lo tomamos en cuenta. Este nos sirve más que todo para buscar las coincidencias. Entonces, empecemos. Vamos a hacer ahorita la función buscar H, solo pensando en que es... Promo 3, nada más. Ponemos igual, buscar, H. ¿Nos vamos a basar en el ganador, la promoción o el número de puntos? El número de puntos, excelente. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Acá, a todo esto. ¿Cuál es mi indicador de fila? De acuerdo a la tablita que tenemos, Antonio participó en la promo 3. ¿Qué número de fila le corresponde? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Cuatro. Cuatro, excelente. Y ahora, vamos a buscar una coincidencia exacta o aproximada. Exacta. Si la buscamos exacta, en el caso de que tuviera 501 puntos, no nos va a dar resultado. Sería aproximado. Exacto. Porque Excel va a esperar ver el 500 exacto, exacto. Entonces, le debemos poner aproximado, ¿ok? Porque si, si no está aquí, si es más de 500 y menos de 1000, sigue siendo, en el caso de la promo 3, una camisa tipo polo. Ya, si pasa de 1000, entonces, cambia el premio, ¿ok? Cerramos paréntesis y listo. Miren, camisa tipo polo. Pero, ayer estábamos comentando que no podemos ir fila por fila, celda por celda, haciendo la fórmula para que coincida con el tipo de promoción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es lo que hablábamos ayer? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cambio necesario en nuestra función, ¿ok? ¿Y a dónde vamos a hacer el cambio? Acá, en el indicador de fila. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Voy a acercarle acá. Entra a la fórmula que hemos realizado, ¿sí? Y selecciona indicador de fila. Y aquí vamos a hacer, como dicen, la magia. Entonces, el detalle acá. Va a hacer que, si buscamos ahorita, acá solo dice PROM3, no dice premios, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la comparación. ¿Cómo así? Va, vamos a ver. Sí. Bueno, ¿lo hago o quieren tratar de hacerlo ustedes? Vamos a ver qué dicen por acá. Ahí más o menos es la respuesta. Sí, ya lo vio. ¿Quién fue? Juan Francisco. Ya nos puso ahí la posible solución. Entonces, ¿alguien más quiere colaborar? Igual yo, si nadie quiere, yo lo voy a resolver, ¿verdad? Pero la idea es que vayamos poniéndolo en práctica. Siempre ocupando la función sí. Ok. Ok. Juan Francisco ya les mandó el resultado. Vamos a ver entonces si lo que él hizo está correcto. Ok. Vamos a crearlo acá. Y luego lo vamos a comparar con lo de él. Porque, como pudimos ver ayer, formas de hacerlo hay diferentes y a cada uno evalúa cuál es la mejor opción. Sí. Ahora, ¿estamos ya listos? Solo pedirle un favor. No sé si lo puede emplear un poquito más. Sí. Va. Ahí. Pero antes, recordemos acá. La promo 1 es el indicador de fila 2. La promo 2 es 3. Y la promo 3 es 4. Ok. Entonces, empecemos acá. Ese 4 va a desaparecer. Y vamos a poner la función sí. Yo le puedo recomendar que cierre de una vez el paréntesis para que no se le olvide. Pero si usted lo quiere poner hasta el final, no hay problema. Ok. Solo cierre el paréntesis y nos volvemos a ubicar en medio de ambos. Y entonces, venimos y le decimos sí. En la celda C4. Dice. Prom. Perdón. Prom 1. Realmente que aquí no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Sí. En la C4 dice prom 1. Si esto es verdadero, ¿cuál es el indicador de fila? Dijimos. 2, 3 o 4. 2. 2. Muy bien. Si no. Si no dice prom 1. Sí. Tenemos que volver a agregar un sí. Cerramos otra vez paréntesis. Para este sí. Ok. ¿Dónde venimos? Y vamos a comparar otra vez. C4. Le vamos a preguntar si allí en la C4 dice prom 2. Ok. Si esto es verdadero, ¿cuál es ahora nuestro indicador de fila? 3. ¿Cuál es el indicador de fila? 3. 3. Perfecto. Y si no dice ni prom 1 ni prom 2, ¿cuál es el indicador de fila? El 4. 4. 4. Perfecto. Ok. Con esto ya estamos listos. Verifique que estén cerrados esos paréntesis. Ok. En el indicador de filas va todo esto. Mire. Déjeme hacer algo para que se vea en una sola línea. Ok. Solo para que la pueda ver. Ahí estamos. Mire. Esto es para que la pueda identificar. Vamos a identificar las partes nuevamente. Buscar H. Es la función que nosotros estamos ocupando ahorita. ¿Cuál es nuestro valor buscado? D4. ¿Qué tenemos en la D4? El número de puntos. ¿De acuerdo? Luego. Matriz. Buscar en. ¿A dónde voy a ir a buscar el premio? Ah. Lo voy a ir a buscar acá. De la B15. A la E. F18. Ok. Eso es matriz. Buscar en. Ahora viene la parte del indicador de filas. Si observa. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo distinguimos? Primero. Si le doy clic acá. Excel reconoce que toda esa parte. En mi indicador de fila. Va separado entre punto y coma y punto y coma. Si ya me pongo yo acá dentro del sí. Mire. Mi primera prueba lógica es preguntar si en la celda C4 dice PROM 1. ¿Ok? Si esto es verdadero. El indicador de fila viene siendo el 2. Si es falso. Ah. Mire. Tuve que agregar otro sí. ¿Dónde venimos y hacemos una nueva prueba lógica? ¿Y qué dice esta prueba lógica? Ah. Si en la C4 dice PROM 2. Entonces, si es verdadero. 3. Que es nuestro indicador de fila. Pero si es falso. 4. Aunque usted podría ser más específico. Y preguntar si en la C4. Hacer una nueva sí. Donde le pregunte si dice PROM 3. Para asignar el 4. Y el caso contrario. Que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 3. Pues que le diga no aplica. Le agregamos eso. ¿O lo dejamos hasta acá? Agregémoslo. ¿Se lo agregamos? Muy bien. Entonces, vamos a venir acá. Y le vamos a decir. Sí. Voy a cerrar el paréntesis. Ok. ¿Cuál es mi prueba lógica? C4. Es igual a. PROM 3. Entonces, mi indicador de fila es el 4. Caso contrario. Le vamos a decir. Entre comillas. Vamos a decir. Por ejemplo. Valor no encontrado. Y cierra comillas. Y cierra comillas. Entonces, si usted ve acá. Tenemos la prueba lógica. El valor sí verdadero. Y el valor sí falso. Y esto está dentro de la buscar H. Que es el indicador de fila. ¿Listo? Hago esto más chiquito. Entonces, cuando yo doy Enter. Voy a regresar esto a su tamaño. Doy Enter. Y. Copio mi fórmula. Mi función. Miren. ¿Qué pasó? Algo no hicimos. ¿Qué es? Anclar. Exacto. ¿Qué fue lo que no anclamos? Miren. La matriz de búsqueda. Como no la anclamos. Fue cambiando. B16 a la F19. B17 a F20. Y así. Por eso es que ya los resultados. No cuadraron. Y por eso también es bien importante. Hacer el anclaje. Al momento de estar creando la función. O sea que tenemos. Debemos tener ya eso en mente. A la hora de irla creando. Pensar. Ok. Se va a repetir este argumento. Entonces yo lo voy a anclar. Perdón. Se me secó la garganta. No hay problema. Ok. Ok. Entonces acá. Presionamos Enter. Entonces la copiamos. Y listo. Veamos. Andrea Rivas. Por ejemplo. Participó en la promoción 1. y obtuvo 1. Y obtuvo 1. Y obtuvo 1.150 puntos. Que se ganó. Dice acá. Unas entradas del cine. Veamos si es cierto. La promoción 1. Y dice 1.150. Y dice 1.150. Y dice 1.150. Sería acá. ¿Por qué? Porque no llegó a los 2.000. Acá me puede decir. Mire, pero tiene 1.999. Mientras no sea 2.000 o más. No cambia el premio. Es el mismo. A menos que sea menos, ¿verdad? Entonces le toca el premio anterior. Por ejemplo. Acá si le ponemos a José Alonso Díaz. Que tenía 5.000 puntos. Mire. En la promo 1. Los 5.000 puntos. Es un boleto aéreo. O sea. Tendría que tener 4.000. Gano 5.000. No importa. Siempre se queda con el límite inferior. Que sería 4.000. No hay más allá. No hay más premio. Y recuerde que si. ¿Dónde fue? Si gana menos de 500. O sea. Solo tenía 3.50. Mire. Nos da error. ¿Por qué? Porque mi límite. Mi mínimo. Es 500. Si tiene los 500 exactos. Si me da resultado. ¿Ok? Entonces. Estas son las consideraciones. Que debemos tener en cuenta. Al momento de crear. Nuestra función. ¿Sí? Observe. Voy a hacer un ratito. Esto grande. Para que pueda ver. La función. Completa. Todavía me falta. Un poquito. Por acá. Todavía falta. Vamos a ver. Voy a mover esto. Solo para que la pueda ver. Ahora voy a hacer un zoom. Otro más. Y ahí ya no se ve. Ok. Acá. Tenemos. Buscar H. Y tenemos acá. La función. Revise. Si no la he encontrado. Todavía. O si tiene. Algún. Error. O que no le da el resultado deseado. Revisemos. Recuerde que. El valor buscado. Voy a hacer acá arriba. Es. De cuatro. La matriz. De la B15. A la F18. Anclado. Y en el indicador de filas. Es donde agregamos. La condición. Ante sí. Para ir identificando. A qué promoción. Pertenece. Y qué premio. Es el que le corresponde. Y por último. Si buscamos. Una coincidencia exacta. O aproximada. En este caso. Le ponemos. Uno. Porque es. Aproximado. Que quiere decir. Que. Me va a buscar. El límite inferior. Más próximo. Para poderme dar premio. Porque si yo lo dejo. Exacto. Y en mi tabla. Yo no tengo. Un valor. Seiscientos. Entonces. No me va a dar el resultado. Me va a decir. Que no lo encuentra. Ok. Por eso le dimos. Coincidencia. Aproximada. Listo. Regreso acá. Bien. Tenemos dudas. Al momento. No. De. Hola. 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 Una. Una preguntita. Dígame. En la fórmula. Por ejemplo. Si había un. Un valor. Vaya la redundancia. No he encontrado. Y no tendría que haber aparecido. La palabra. Valor no encontrado. Si es. Es que el valor no encontrado que pusimos. Tiene que ver acá. Si yo le pongo aquí. Por ejemplo. Me equivoqué y le puse. Promoción. Un. Si. No encuentra. Ese valor. Si. La idea es que nos aparezca. Esta condición. Pero. No nos va a aparecer. Porque no es parte. De la función. Si. O sea. En teoría. Mi idea era que apareciera acá. Pero no nos va a aparecer. Porque. No tenemos. Acá. Esa condición. O sea. Lo que estoy yo buscando es. Fila. 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 Tres. O cuatro. Y como le puse valor. Reencontrado. No me da. El resultado. Si yo vengo acá. Quiero ver. Quiero ver a dónde están. Fórmulas. Y le digo. Evaluar la fórmula. Va a evaluar. En la c4. En la c4. En la c4. Tengo. 500. Y acá me dice. Pero me voy a acercarlo. Que de la promoción uno. Es igual a la promo. Ahí dice falso. Y pasa a la siguiente. Y pasa a la siguiente. Porque no lo encuentra. ¿Sí? Entonces. Vuelve a comparar la promoción uno con lo demás. Y ahí. Ya me da error. Aunque yo le haya puesto valor no encontrado. ¿Sí? No me lo refleja. Porque no es. Lo que me debe reflejar. Vuelve a la redundancia. En la función. Buscar. ¿Ok? Si solo fuera. Una función. Si. Detrás. O lejos. De la buscar. Si nos aparecería eso. ¿Ok? Entonces. Aquí tendríamos que ocupar. Otro tipo. De. De. Función. ¿Sí? Ya les voy a enseñar cuál. Para mientras. Habrá. El archivo de ayer. El de la buscar. Y el archivo datos que les compartí. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a resolver el problemita que teníamos de ayer. El archivo datos que teníamos de ayer. ¿Sí? El archivo datos que teníamos de ayer. El archivo datos que teníamos de ayer. Y les voy a enseñar también cómo vamos a corregir eso para que no nos aparezca el valor no encontrado. Bien, el archivo de ayer, ahorita se los muestro. Archivo, la práctica sesión 7, porfa, y el archivo datos, tiene que abrirlo también. Ahorita les comparto. Ahí estamos. Se inscribió, lo voy a retirar de clase. De acuerdo, Rosario, está bien. Gracias por conectarse. Que siga mejor su niño. Bien, entonces les decía el archivo de ayer, pero resolvamos este primero. ¿Ya lo abrió? Bien, resolvemos esta para que no nos aparezca valor. Acá, miren, voy a hacerlo aquí en la barra de fórmulas. Ese valor sí, falso, lo voy a acercar. ¿Se alcanza a ver ahí? Este lo puedo omitir. ¿Ok? Me va a seguir dando error, no se preocupe. ¿Ya? Borre eso. En la función sí, en la segunda sí, el valor, la prueba lógica está bien, valor sí verdadero está bien, el valor falso no lo vamos a poner. Repitiendo, vea, aquí atrás, donde le habíamos puesto no válido, el valor no encontrado, entonces eso se lo vamos a borrar. ¿Sí? Cuando lo tengamos acá me avisa. Vamos a girar el inicio. Ya estamos, ya lo corregimos. Borramos esa información. Ahí no se podría solucionar con un sí punto error. Eso es lo que vamos a ocupar, sí punto error. Pero por eso les decía que le borráramos lo que estaba después del cuatro. Porque no lo vamos a ocupar acá, sino que lo vamos a ocupar afuera. Así es, Juan Francisco. Esa es lo que vamos a ocupar. ¿Ok? Entonces, vea lo que vamos a hacer acá. Vamos a ocupar la función que se llama sí punto error. ¿Sí? Que va a realizar a buscar h, ese es mi valor. Entonces, al final voy a poner punto y coma. Y en el valor sí error le vamos a poner valor. Y cerramos el paréntesis. ¿Ok? Sí error. Esta función lo que le dice es que sí el resultado del valor, o sea, de la función o la fórmula que yo estoy realizando me da error. Que me diga este mensaje. Valor no encontrado. Ahí usted le puede poner cualquier información, o revise los datos, verifique la información, dato incorrecto, dato no encontrado, lo que usted le quiera poner. ¿Ok? Entonces, si yo presiono enter acá, mire, don Jaime, ahora sí, me dice valor no encontrado. ¿Por qué? Porque no es promoción, sino que simplemente es prom. ¿Sí? Donde usted lo ponga, o sea, aquí ya copié mi función nuevamente, donde tengo sí error. Entonces, yo puedo cambiar acá y le digo, promoción 2, valor no encontrado. ¿Por qué? Porque no es promoción, es prom. ¿Y qué pasa? Si yo acá, en lugar de tener 650, tengo 425, valor no encontrado. ¿Ok? ¿Ok? Sí, cambia los valores. Si son menos de 500, siempre nos va a decir valor no encontrado. Si es de 500 a más, entonces sí nos va a dar un resultado. ¿Estamos ahí? Sí, ya resuelta la incógnita. Ok, perfecto. Ok, perfecto, 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 perfecto. Estamos bien. Entonces, veamos el siguiente, que estábamos viendo ayer de tener la información en dos archivos diferentes. Ojo, ¿por qué no me funcionó a mí ayer que pasé los datos a un libro nuevo? Perdón, perdón. Perdón, que los datos no estaban almacenados. Entonces, como yo no tenía guardada la información, Excel no sabía qué nombre del libro tenía que hacer match para poderme llevar los datos. Por eso también es importante tener abiertos ambos archivos, como estaban comentando el día de ayer. Entonces, vea, si yo estoy acá y le pongo buscar B, ¿qué voy a buscar? El código. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Mire, vengo acá, abro mi libro nuevo, selecciono toda la tabla. Observe que ya automáticamente Excel le pone el nombre del archivo, el nombre de la hoja y las celdas ancladas. Ok, si ese es mi matriz de búsqueda, el indicador de columna sigue siendo igual. El código, columna 1, accesorios, la columna 2 y el costo, la columna 3. Y si ese es el accesorio, ¿cuál es mi indicador de columna? ¿2 o 3? 2. 2, perfecto. Vamos a buscar una coincidencia exacta o aproximada. Exacta. Muy bien, entonces ponemos 0, ¿cierto? Sí. Muy bien, cerramos el paréntesis y ya cuando usted cierra paréntesis, presiona Enter. Y ahí está. Ok. Entonces, ¿por qué no me funciona a mí? Ah, porque yo no tenía un nombre de archivo al cual las de referencia. Ok. Por eso es que ayer, aunque yo copié los datos en un libro nuevo, no me dejaba hacerlo porque acá no tenía nombre todavía. Entonces, yo puedo venir, copiarlo y listo, tengo mi información. Ahora, es igual con el costo. Sí, mire, igual, siempre basados, no le digo más, buscar B. Mi valor buscado siempre será el código. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Nuevamente, cambiamos el archivo, marco, sí, punto y coma. ¿Cuál es mi indicador de columna ahora? Uno, dos o tres. La cosa. Exacto. Tres, porque es el costo. Y la coincidencia es exacta o aproximada. Exacto. Perfecto. Entonces, cero. Ok. Vea. Tenemos ahí. Al presionar Enter, Excel automáticamente lo regresa a la hoja de cálculo donde está trabajando. Y veamos si los datos son correctos. El AS101 dice que vale 120. Miren, AS101. Luego tenemos que queremos saber cuánto vale el NVIDIA GeForce AS710. Veamos, AS710. Acá está. Sí es el resultado esperado. Entonces, para poder trabajar la función de búsqueda en archivos diferentes, dígame Nelson. Hola, Alex. Sí, buenas noches. Solo una pregunta. Sí. Ahí está buscando un archivo en el otro, ¿verdad? Para comparar, para jalar la información y tener el dato. Pero la pregunta es, si un archivo no está en uso y el otro sí, se va a mantener el valor y la información. ¿O los dos tienen que estar abiertos? Debe estar abierto al momento de hacer la búsqueda. Usted lo puede cerrar y ya le quedan aquí los datos. Ah, ok. Sí, sí, cierra el archivo. Ajá. Ajá. Si cierra este archivo y lo vuelve a abrir, siempre le seguiría, digamos, a los datos. Mantiene el enlace. Ajá. Y ahorita lo abrimos. Mire, le dice, se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos. ¿Por qué le dice esto? Porque tenemos un vínculo. Cuando hacemos este tipo de información que conectamos un archivo con otro, se generan vínculos. Entonces, usted le tiene que decir habilitar contenido para que pueda continuar trabajando. ¿Qué pasaría si yo vengo y de pronto voy a cerrar este, guardo los cambios, voy a abrir el de datos y le vamos a decir, por ejemplo, a este que vale 300. Ok, vea, en la S710, yo le cambié valor, vale 300. Voy a guardar los cambios. Voy a abrir el otro, porque lo tenía cerrado. Me espero. Me dice, contiene vínculos a una fuente externa. Entonces, yo le digo, actualizar. Mire, actualiza el valor. Ok. ¿Sí? Sí. Muy bien, excelente, gracias. Perfecto. Este, con Google Sheets, yo no lo he probado. Y si le soy sincera, no sé si usted me está preguntando de hacerlo de aquí de Excel a la hoja esa en línea. Así, de programas diferentes, no es probable. ¿Ok? Que debemos tener el enlace. Porque el de Google es en línea. ¿Sí? Entonces ya es otro tipo de enlace o vínculo que se debe trabajar. Pero aquí, entre el mismo archivo o el mismo tipo de programa, sí es factible. ¿Ok? Ahora sí, sí podemos crear funciones de búsqueda de archivo a archivo, siempre y cuando ambos estén abiertos. Una vez creado el vínculo, ya no importa si solo uno tiene abierto o si el otro es modificado. Excel reconoce eso y le dice que se han realizado cambios y lo quiere actualizar. Si usted no quiere que los cambios se modifiquen, pues usted le dice que no, que no actualice. ¿Ok? ¿Tenemos dudas? En el momento no. Ok, Janet. ¿De más? Ahorita no. ¿No? Ahorita no. Perfecto. Perfecto. Entonces, recordemos acá el cierre, veamos preguntas y llaman a usted respuestas y recuerde el laboratorio de la lección 8. Ok, ya estamos casi a mitad del camino. Con lo que vimos hoy, se solventó la duda del día de ayer. No ha estado engañado, yo no lo había hecho, así que está bien, está bien. Ok. ¿Alguien más? En la versión en inglés, ahora estaba revisando y creo que es look up y vi, ¿verdad? La letra. Todas las de búsqueda son look up. Son así, look. Ok. Sí, así es en inglés. Gracias, Lee. Ok, Jaime. ¿Alguien más? La computadora. Permítanme. Perdón. Perdón, perdón, se cayó la computadora nada más. Este entonces, si no hay dudas, ya otro ratito les comparto el enlace de la sesión de hoy. Mañana vamos a ver la función índice. Por si no la ha escuchado, le invito a que lea un poquito, quizá en el manual. No se les olvide realizar el laboratorio. Yo voy a revisar si ya lo han hecho. Todos tienen acceso, ¿verdad? ¿O hay alguien que no tiene acceso a la plataforma todavía? Todos tienen. ¿No? 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 Todos tienen. Ok. Sí. Entonces, a la fecha de hoy debemos estar haciendo el laboratorio 8. Si no los ha hecho, son tres, cuatro preguntas máximo del tema desarrollado. Entonces, solo es de ir marcando cuál es la respuesta correcta y listo. Ok. Así que, entonces, quedamos listos para mañana. Igual, si tienen dudas, pregunten. Y otro ratito les mando el enlace de la sesión. ¿Listo? Ok, copiado. Gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Mañana los espero. Ok, buenas noches. Buenas noches. Yo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Ok, buenas noches, Juan Francisco. Feliz noche a todos. Voy a ir cerrando sesión para todos. Cuídense. Nos vemos. Dios, Araceli.